Otra más, espero que la escuchen, Eliseth Morales, dice El amor causa dolor, dolor que es por amor Estos altas las peleas, este amor se va contra la marea Decimos que hay amor pero pregunto si es de vera Se derriba en las consecuencias, ambos nos lastimen Y el silencio que se escucha en mis oídos me deleita Me pregunto de cuando acá soñamos estar juntos El panorama del amor me apacó, mi mundo me confundo No entiendo al corazón este y punto Él me toca y de mi boca salen todos los insultos Y él me ama, lo noto en su mirada Daría lo que fuera por estar feliz en casa Tener a su familia, a la mujer que por ella daba vida No a esa que lo insulta y lo humilla Y no entiendo qué pasó, en qué momento me surgió Mi corazón es frío aunque por él siento amor Se pierde la pasión, difícil situación La culpa será mía si se aleja esta ocasión Lo vuelvo y lo intento, le digo que lo amo, que lo siento Sé que las palabras duelen y destruyen sentimientos Y él me ama, lágrimas brotan de su cara Y mi cuerpo no se mueve pa' sacarlas de su cara ¿Cómo hago? Mi corazón no ablanda, tú es carajo Mientras él me dice él y tú eres la mujer que amo Yo lo ignoro, dándole de codo No hay duda que en su vida somos su grande tesoro El amor causa dolor Un dolor que es por amor Estoy alta del silencio, cual me dice que lo que hago es incorrecto Mi mente me traiciona, me confunde el sentimiento Mis pasos ya van lento El orgullo es mi infierno y no encuentro la salida Para este amor eterno y cómo hago Apuesto eso, te estás preguntando Levanta esa mano, si igual te está pasando El orgullo te traiciona, la mente te traiciona Y no controla las palabras que salen por esa boca Sin razón, te duele el corazón Te das cuenta del daño que causas la relación Él tenía razón, difícil situación La culpa será mía, así se aleja esta ocasión Lo vuelvo y lo intento Escucha, espero que estés bien atento El orgullo no me deja expresar bien Todo lo que siento, pues soy débil La actitud conoce esa parte de mí Y me quita todo lo que me hace feliz Pero entro en razón Y en esta te pido perdón Sé que has luchado fuerte en mantener la relación Pelea sin razón La cual me salgo de control Y poco a poco mato al hermoso en mi interior Pero pienso en un pasado del pasado Llegamos hasta el presente Y es la lucha por el amor La cual juntos nos mantiene Pues que queda seguir luchando Contra viento y marea Contra este amor que entraño mutuamente Nos da fuerza El amor causa dolor Un dolor que es por amor El amor causa dolor Espero que les hayan gustado Otra más para ustedes Se les quiere de free Mua Mua